¿Quién ha oído en su familia o en sus amigos que tiene esas famosas cordales? Con nuestro cirujano bucomaxilofacial, Dr. Rancés, ¿qué podemos decirle a la gente de esos terceros molares famosas cordales? Bueno, hay varios mitos con los terceros molares. El primer mito es que siempre hay que sacarla, pues no es así. Hay muchos pacientes que se quedan con sus cordales mientras estén haciendo función en boca y tengan una buena oclusión, no es necesario sacar. Lo otro, que es una patología muy frecuente, igual que sí, lo ideal es que sea un cirujano bucal o un cirujano maxilofacial quien te atienda al momento de que sufras alguna patología asociada a un tercer molar. Y hay procedimientos actuales en donde podemos hacerlo bajo sedación para que no necesariamente sea un procedimiento doloroso y que recuerde que es una pesadilla sacarte los terceros molares. Entonces, son cirugías que se planifican, ¿ok? Y pueden realizarse de manera exitosa, y lo más importante, sin malos recuerdos. Es así, porque en la odontología a veces tenemos esos recuerdos. Y desde Vida Sana te decimos, si vas a tu especialista, todo será armónico y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!